¿Quién era pareja de esta noche? ¿Quién está? ¿Qué pasó, Marcelo? Ah, pensé que había venido el elenco de Bollywood. ¡Ah! No sabía, ¿no? El coach, le digo, usted es un capo. Capo, capo. Me encanta. Me encanta. Pero perdón, le quiero decir una cosa a mí, con todo respeto, ahora que está al lado de los dos coach. Usted, no quiero que suene despectivo, ¿usted anda así por la yeca? ¿O viene acá así para enluquearse como los que vienen, lo coreografió? Sí, normal, así me... Eso es normal. No, no, yo llegué a ir, por ejemplo, un día a San Lorenzo, así me... Mirá, mirá el vicepresidente del club, o sea, no. Usted anda así, no. Yo me paro al lado de Chiqui Tapia, Angelice, así, no da. No da, pero bueno. ¿De dónde sacó el look? No, no, me gusta el look. ¿Qué look es? ¿Qué look sería? No sé, lo primero que encuentro. Lo primero que encuentro en su ropera, sí. Qué bueno. ¿No le importa combinar, no? ¿No importa? ¿Viene una remení? No, no importa. Perfecto. Está bueno eso, mañana voy a hacer eso. De hecho, está muy combinado. Señores, bueno. Muy bien, señores, ¿qué tiene además? Está combinado, está negro, negro, negro. Sí. Después tiene turquesa. Ah, baila bien usted también, ah. Mira, mira, claro. Mirá, está tremendo. Me vea dos marcelos. Señores, bueno. Que pase y que va. Representa la... Representan a...